Buenas noches gente linda, quiero cantar esta canción de corazón y siempre digo, cuando hagamos las cosas, todo va a ser lo de corazón, qué lindo, ¿verdad? Dale Cuando vivo solo sueño un horizonte, falto de palabras en la sombra y entre luces, todo es negro para mi mirada Si tú no estás junto a mí, aquí tú En tu mundo, separado del mío por un abismo Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano Por ti volaré Espera Que llegaré, mi fin de trayecto eres tú Para vivirlo los dos por ti Ahí volaré, por cielos y mares Hasta tu amor, abriendo los ojos por fe Contigo viviré, contigo viviré Cuando estás lejana sueño un horizonte, falto de palabras Y yo sé que siempre estás ahí Y yo sé que siempre estás ahí Ahí es Una luna hecha para mí Siempre iluminada para mí Por mí, por mí, por mí Por ti Por ti Por ti Por ti Volaré Espera Que llegaré mi fin de trayecto Mi fin de trayecto eres tú Contigo Contigo yo Viviré Por ti Y volaré Por ti Por ti Por ti Por ti Y volaré Por ti Por ti Y volaré Por ti Y volaré Y volaré ¡Gracias!